Demet Özdemir, después de la respuesta de sus fanáticos sobre su cumpleaños después de que su declaración fue muy conmovida. Turquía, que fue sacudido por dos terremotos con sede en Karaman Maras el 6 de febrero y luego el 20 de febrero, ha sido sacudido por dos terremotos basados en Hattie. En este proceso, se vio en las redes sociales, incluidos muchos nombres famosos entre los que corrieron a la zona de terremotos o participaron en ayuda. Demet Özdemir está entre estas personas. La nueva serie de Fox TV, que se transmitirá en el primer episodio del 1 de marzo, se está preparando para conocer a la audiencia con Stepfara, el jugador se encuentra actualmente en el rodaje de la serie. Pero el corazón todavía está lanzando para las víctimas de terremotos. Al igual que muchos colegas en los días difíciles, Özdemir participó en las organizaciones para ser enviados al área y ser enviados a la región. Hizo llamadas constantes desde las redes sociales con la sedición de los materiales que las víctimas del terremoto necesitaban por millones de seguidores en la región. Demet Özdemir hizo una solicitud de los fanáticos antes de celebrar su nueva era el 26 de febrero. El jugador, en lugar de enviarle regalos en la zona de terremotos en lugar de las necesidades de las personas para proporcionar productos para proporcionar productos. Los fanáticos también participaron en este deseo del jugador que mostró la organización de mapas de necesidad Demet Frat. Demet Özdemir, su solicitud de sinceridad para los fanáticos, cuenta de Instagram con un mensaje emocional que agradeció. El jugador dijo, todos tenemos la misma carga en el corazón de nosotros. Si bien millones de personas que perdieron su hogar, el trabajo, el vecindario y los seres queridos, tratamos de reorganizar sus vidas, tratamos de pararnos uno al lado del otro y la solidaridad. Todos tenemos un largo camino hacia nuestro camino y dijimos que se alcanzó la cantidad total de donación y agradeció a sus amantes. Hemos llegado al final de este vídeo, muchas gracias por ver, ¿qué piensas sobre el vídeo? No olvides compartir tus comentarios y pensamientos con nosotros.